Música Posibilidad de match point para los contendientes y será Keta la responsable de sumar el punto que automáticamente la salvará en este viernes de sentencia su rival casualmente será Yulín Águila Atletas del Exatron listos 3, 2, 1 Las dos chicas que iniciaron este circuito con la amenaza de sentencia podrían cerrarlo a continuación Keta si gana La historia habrá concluido Si gana Yulín Los famosos seguirán con vida Pero la tarea que tienen será cuesta arriba tomando en cuenta que la pizarra está 9 a 2 para los contendientes Resbala Yulín Keta le saca una cierta ventaja Si Keta suma el punto Yulín irá a eliminación Podría ser frente a una compañera o frente a una rival ¡Vamos Yulín! Cierren los ojos Encáchate ¡Vete, vete! Cierren los ojos Nada tienen que ver los porcentajes La regla de Exatron en Estados Unidos lo deja claro La única persona que tiene la obligación de ir a un duelo Keta es la de menor porcentaje Su rival la elige ¡Eso, Keta, vamos! La persona que lidera en porcentaje de victorias ¡Vamos, Yulín! ¡Vamos, Yulín! Keta, última rastrera Ya está llegando a la zona de la puntería ¡Venga, Yulín! Avanza Yulín Águila ¡Venga, Yulín! Ya Keta está en la arena Va a colocar los discos en la mesa ¡Venga, Yulín! ¡Venga, Yulín! ¡Ya estás aquí! Ahí está María Keta Lanza el primer disco en la mesa ¡Keta! ¡Como el cracky! ¡Vaya! ¡Venga, Yulín! Segundo para Keta Uno de la victoria está Keta ¡Venga, Yulín! ¡Vas fuerza! ¡Yulín, le falta fuerza! ¡Uno para Yulín! ¡Muy bien! ¡Vaya! María Keta, punta, lanza ¡Vaya otra vez! ¡Vaya, Yulín! Todavía tiene chance, Yulín ¡Centro! Lanzan ambas ¡Vaya, Yulín! Keta tiene la victoria y la salvación en sus manos María Keta apunta, lanza, falla ¡Vaya, Yulín! Victoria para Keta Y victoria para los contendientes 10 a 2 Y Yulín Aguila queda sentenciada ¡Cerra! ¡Excelente! 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 ¡Cerren los ojos! ¡Cáchate! ¡Vete, vete! ¡Cerren los ojos! ¡Aquí está! ¡Venga! 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 ¡Venga, Junín! ¡Venga! 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 ¡Queta Rodríguez! ¡Victoria para Queta! ¡Y victoria para los contendientes! ¡10 a 2! Bueno, Julín, las malas noticias llegan para ti porque vas a ser protagonista del duelo de eliminación, pero en tus manos estuvo hoy la posibilidad de evitar la sentencia. A partir de ahora nada está en tus manos porque no vas a poder participar ni siquiera en el circuito por la permanencia. Pero hay dos opciones, enfrentar a Queta o enfrentar a una compañera que decidirá Nona, porque es la líder en porcentaje de victorias. ¿Qué pasó el día de hoy como equipo desde afuera? ¿Qué hablaban antes de cada pasada y qué crees que falló el día de hoy? Pues nada Erasmo, lo dimos todo. Yo ve a cada uno de mis compañeros incluyéndome, nos moríamos en el circuito. No se nos dio la puntería, estábamos todos tranquilos. Yo me siento súper tranquila y pues muy feliz de estar aquí. Aficionados del Hexatron, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube aquí abajo y si quieren revisar más contenido y más videos, aquí y aquí los van a encontrar. Recuerden, Hexatron Estados Unidos, de lunes a viernes 7, 6 centros por Telemundo y los domingos de eliminación a la misma hora. ¡Gracias! ¡Gracias!